Como un golpe duro para la Iglesia Católica, califica el padre Juan José el envío a prisión por un año del suspendido cura Elvin Taveras, por supuestamente matar a un joven de 16 años. Rechazar con contundencia y lamentar con mucho dolor y mucho sufrimiento el caso lamentable de este hermano sacerdote. La Iglesia de ninguna manera puede apoyar, ni puede justificar, ni puede tener actitudes tibias en cuanto a esto, de hecho. En torno a los cuestionamientos al arzobispado de Santo Domingo por otorgarle un abogado al padre Elvin Taveras Durán, a quien se le acusa de matar al joven Fernélis Carrión Sabiñón, el párroco de la Iglesia de la Consolación en San Cristóbal dijo que nadie es culpable hasta que no se condene. Y la Iglesia, el comunicado, manifiesta claramente que la investigación se lleve hasta las últimas consecuencias, pero el derecho a la presunción de inocencia no se le puede negar absolutamente a nadie. Mientras que el párroco de la Catedral Primada de América, Nelson Clark, informó que pese a estos casos que han golpeado a la Iglesia Católica, esta se mantendrá firme. Aunque más en casos específicos, aunque los selectivos de la Iglesia hay que aprovechar esta situación, nadie puede con la Iglesia, porque tiene, está marcada por el testimonio de tanto santo. El suspendido religioso cumplirá un año de prisión preventiva en la cárcel Nacayo Hombres en San Cristóbal. Pablo Luis Santana, Noticias Telemicro.